Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal de YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Yo siempre enciendo una vela, pero es una vela de protección para mí, ¿ok? Para mí. No es necesario para todos ustedes. Es protección para mí. Hago tres cruces para bendecir mi trabajo y para que no se me quede pegada la energía de todo este movimiento. Bien, lo primero que vamos a hacer es, me llamó una persona, se llama Angélica. Angélica es un nombre ficticio para hacer que su hijo se olvide de la ex. De la ex, su hijo se olvide de la ex, ¿ok? Entonces, Angélica, estoy haciendo tu trabajo. Va a consistir en dos trabajos en uno. Primero, porque voy a trabajar con él y lo otro trabajaré con ella, ¿ok? Voy a necesitar un frasco con tapa, un frasco con tapa. Al frasco le voy a añadir, le voy a añadir, le voy a añadir primero, primero, primero el nombre. Rompo el papel. Rompo el papel. Rompo el papel. Elimino las energías negativas que tiene este papel, de quien lo haya tocado, y lo voy a cargar de la mía. Y lo voy a cargar de la mía. Lo voy a cargar de la mía, ¿ok? En este pedacito de papel yo voy a escribir los nombres, los nombres, apellidos y fecha de nacimiento, ¿ok? Nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Yo soy Luis, más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Queremos que esta persona olvide a la otra persona, que en este caso es la ex. Estoy colocando nombres y apellidos. La fecha de nacimiento, octubre y tucutum, tucutum. Vuelvo a repetir, que en el amor, en el amor, todo, 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 es impredecible. Aquí está el nombre de su hijo, Angélica, y le voy a poner pimienta. Pimienta para que se aleje en pensamiento y en cuerpo. Pimienta para que se aleje en pensamiento y en cuerpo. Escuchar los decretos que voy dando. Que se aleje en pensamiento y en cuerpo. En pensamiento y en cuerpo. En pensamiento y en cuerpo de la ex. En pensamiento y en cuerpo de la ex. Quiero que se olvide. Quiero que se vaya. Doblo hacia afuera. Uno. Como quiero conservar la pimienta que le he puesto aquí, giro el papel y recién doblo. Dos. Giro el papel y tres. Este papelito de aquí, que está cargado de energía con mi mano, que tiene el nombre de su hijo, lo voy a colocar en el fondo del frasco. Frasco reciclado. Frasco reciclado. ¿Vale? Voy a colocar una capa de sal. Porque para estos trabajos de hacer que él o ella se olvide, dejen de pensarse, se necesita esta parte que yo al considerarlo muy tradicional, muy simple, pero no, no deja de ser, no deja de ser efectivo. Pero yo, ustedes saben quienes me conocen, que procuro que todo se haga junto y sea más concreto. Agua del grifo o del caño. Grifo o caño, se llama así, en mi país se llama caño. ¿Vale? Aquí hay aquellas que me están preguntando últimamente de diferentes teléfonos. ¿Dónde vive? Deme sus datos para mandarle, por favor. Si me quieren hackear las cuentas, si me quieren usar para sus vivezas, por favor, tengan mucho cuidado conmigo. Mucho cuidado conmigo, porque yo no soy un brujo al azar. ¿Vale? Yo voy pinchando situaciones de aquellos que me llaman, me piden los datos y desaparecen. Y de pronto yo tengo un mensaje del banco, amenaza de que alguien quiso entrar en tu cuenta. ¿Vale? Lo digo porque está muy de moda últimamente, nuevamente. Esto de hackear. Ahí vamos a dejar a su hijo. Ahora me voy a meter con la chica. Un papel más grande, blanco. Arrancamos los bordes. Arrancamos los bordes del papel. Tiene que ser papel blanco, por favor. Cuando digo papel blanco, es blanco. No me digan puede ser cuadriculado o rayado. No, por favor. ¿Vale? Ya también déjese de tonterías. Aquellos, aquellas que preguntan cada tontería. O se hacen las bobas o son bobos o lo hacen por facilidad. Y aquellos, aquellas que me escriben con todo el corazón. Deseándome cosas bonitas. Pues, también les escribo. No hay problema. También les escribo. Pero ustedes sabrán dicho que los comentarios de los que he cerrado. Porque no quiero ningún contacto de energía con nadie. Cargo de energía. Porque él piensa en esta persona. Y a esta también le voy a hacer que se olvide. Así que son dos trabajos. En uno. Angélica. Son dos trabajos en uno. Y este ajo de aquí lo voy a cargar en mi mano. Cualquier mano. O esta o esta. Yo soy zurdo. Por lo cual, en la derecha lo tengo. Ahora, iba a poner los nombres en el aire. En público. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Si tiene dos, los dos. Si tiene uno, uno. Y la fecha de nacimiento. Yo de momento voy a pasar así. Porque ustedes han visto que está escrito. ¿Verdad? Yo hago todo para que se vea que el trabajo se hace. Y lo comparto porque hay mucha gente que obviamente no podrá pagar. Lo que yo cobro. El ajito lo paso por aquí. Y sobre. Olvídate. Deja y permite que me olvide. Olvídame y permite que te olvide. Olvídame y permíteme que te olvide. Olvídame y permíteme que te olvide. El trabajo, el papel, lo ponemos así. Vamos a pelar el ajo. Olvídame y permite que te olvide. Olvídame y permite que te olvide. Olvídame y permite que te olvide. Si no seas como el perro del hortelano. Que ni come ni deja comer. Aléjate. Aléjate. Bien. Aquí. Y como quiero que esta persona ayude a que se olviden de ella. Tiro para hacerlo. 1, 2 y 3, siempre doblo en 3 por favor, siempre doblo en 3, ahora en este trabajo donde está su hijo Angélica, el chico que tiene que olvidar a esta, a esta, a esta, la voy a meter aquí envuelta en papel, su hijo con el agua y sal ya cumplió un tiempo, vale, y aquí le esparzo, le esparzo, le voy a esparcir vinagre, cualquier tipo de vinagre, madre mía se me obstruye la tapa, cualquier tipo de vinagre, cualquier tipo de vinagre, este trabajo tiene que estar conmigo 3 días, 3 noches, al cuarto día lo tiro al basurero, tapo, tapamos el frasco, no lo tocamos más y cargamos de energía y este trabajo se tira al basurero, nada más, aquí está su trabajo señora Angélica, que Dios me la cuide mucho, que le dé paciencia, que los hijos son la preocupación eterna para los padres y que este chico deje de pensar que no es un niño, que se deje de bobadas, que se deje de bobadas y tonterías, que así sea señor, que así sea, que se aleje de ella y deje de pensar, 3 días, 3 noches conmigo debajo de mi cama y va a ver lo que es, y luego esto al basurero, trabajo para que deje de pensar en uno, hasta pronto, bendiciones.